Música 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 ¿Cómo estás? Bien, y vos? Bien, mira que, ¿por qué estás acá? No, 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 no Uy, el tema es... Hay un dedo para... No, 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 no No podés tener este dedo tan largo Hay de mirar algo chicos que te juro que lo sabe mi familia y nadie más La diferencia que hay entre... ¿Cuántos calzás? ¿Chueca? Y amorfa Encima de ser chueco, más... ¿Cómo son los números? Mídalo, cuarenta y medio y cuarenta y una ¿Te puedo creer? ¿Ve a quién vino ahí? Un segundo, por favor. Hacen un tema bien romántico, Toqui, de fondo musical, por favor. Para Pedro y Paula. Beso a beso, me enamoré de ti. ¿Qué, amor? ¿En serio? Se dio cuenta, nadie le dijo nada, ¿eh? ¿Querés venir el sábado a la cocina del show? Daría a pensar. Bueno. Qué lindo que venga, Checa. Me encanta. Gracias, ¿por qué me dicen Checa, chicos? Todo por tu culpa. Sabelo. Yo estuve en Yesada de los 3 a los 6 meses, quedé así. Igualmente fui a hacer caridad, un sal para los niños, y el señor productor me vio caminar y dijo, Paula, ¿vos sos Checa? A mí se ve que me... No, todo de rodillas, todo. Pedime perdón. ¿Cuántos mensajes vas a bailar a Baila Paula en 13.013? ¿Milky? 1500. ¡Milky! ¡Milky! Hoy tengo ganas de ti. Eso es un grosso, boludo, eso es un grosso. ¡Pedro! Que me dejas un té. ¡Un pichalo, agotalo! Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba y vas volando dormido, con una estrella fugaz de inconfundir la otra noche. Che, te pedí tres deseos, mientras duraba tu luz, déjame llorar. ¡Besos, Pedro! ¡Por favor, besos! ¡Besos, Pedro, es tuyo! ¡Vamos, Pedro! ¿Cuál es el pie del quilombo? El izquierdo. Una de las modelos más grosas, ¿qué le pasó? Seis años que trabajo de esto, nunca nadie se dio cuenta. Pedro. Pedro está escondido, para dudas que Marcelo sepa. Pero igual, perfecto. Que me sigan contratando, ¿no? ¿Cómo estuvo la sentencia? Para mí, fue la mejor. ¿Qué amor? Dale. No, yo en mi pueblo no seas una dama eso. ¿O un abrazo? ¿No te comprometo? ¿Se dan un beso? No. Después de haber descubierto mi leve inclinación del pie izquierdo hacia adentro, la vas a tener que remar en gelatina. Para mí, hacen muy linda pareja. Se los ve lindos juntos. Es que es una ventana. Mirá qué mirada, vamos a la anguida. Esta es de la que va el chifre. A mí me da un poco de miedo. No le quedes por la nerviosa que tiene que ir. Te sirvo fuera de micrófono. Es una cibarrilla, Pedro. Es una cibarrilla. Acabo de dejar de fumar. La segunda pareja salvada esta noche es la pareja de... Paula Chávez y Alejandro Gallego. ¡PAULA CHAVEZ! Se quedó Paula Chávez, señora. Es una alegría porque... Tiene la cara, ¿eh? Está contento. Me encanta. ¿Pedro? 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 No. Qué buena onda. Ay, qué da, pero con cariño. Qué lindo momento. Está enojada. ¿Está enojada? No, está como despistada. Porque vos en la realidad le jugás un ambivo. Buenas. ¿Cómo estás? Un amigo mío, Pedro. Qué besuquero, Piter. ¿Eh? No apoyó cachete, dio. Dio beso mojado. Ponle cachete. Es como lento igual. Pero él te dijo lento. No, no, en movimiento. ¿Te gusta así o a vos te gusta más que... No, no, no lo que me gusta, no me gusta. ¿Por qué no? Estamos calculándolo. Me apichono. Te estás intimidando. ¿No te apichonaste cuando me dijiste eso en un sol para los niños? Dijiste un sol para los niños. Que era chueca. Que todo el mundo sepa que fue él. Yo entro a la noche ahora y me dicen chueca. ¿Puedes pararte? Sí, sí, sí. Sí, acá, acá. Pero tiene pintura. Ah. No, no. Ay, se ofendió de vuelta a Pedro. Pedro, otra vez. Vos sos p***o, Pedro. No lo colocamos mate, chabón. Pedro, reaccioná. ¿Cómo le va a decir? Camino. Y que sentas mujeres solamente conmigo. Va. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar el rato de Dios la sed de mi mamá. A ver que te veo, te veo bien, pero pará, te veo bien de verdad. Yo te veo bien, pero te veo bien lento. O sea, estás raro. ¿Sabés quién faltaba? ¿Sabés quién faltaba? ¿Quién vos? El famoso Celestino de la muerte. Sí, no puede ser. Marcelo Hugo Tinelli, faltaba que meta la cola en este lugar. Si estaba Marcelo, la besabas. Exactamente. Si estaba Marcelo, no le decís, tengo pintura acá. Marcelo tomó la posta, agarró, escuchó la historia. Uy, uy, uy. ¿Eso es un sueño o la estoy viendo? Se le paró el corazón, chicos. Se le paró. El corazón. ¿Qué pasó? ¡Me muero, Paula! Apareció en sorpresa. Hola, Rita. ¿Qué hace, Paula Chávez? Casame, casame la deluqueo. Paula vino de verdad de sorpresa porque está en shortcito y zapatillas. ¿Está mal, Zahira? No, está divino. Pero no chueca, no chueca. ¡Fuertes aplausos para Paula Chávez! Paula, decínos la verdad. Algo pasa. Uy, qué plano corto, por favor. Mirá lo que es esta cara, por favor. Chico, le clavó la mirada, pero de una madre. ¿Tengo que estar enojada? Peter me pregunta si estoy enojada. ¿Toco está enojada? ¿Sí? ¿Tiene que estar enojada? ¿Pero pasó algo que nosotros no vimos en cámara? ¿Pueden charlar de lo de anoche? ¿A dónde lo vieron? ¿A dónde lo vieron? ¿Lo vieron juntos o no? Me parece que está enojada porque como me está mirando, por eso le estoy preguntando si estás enojada. No, Peter. ¿Por qué tengo que estar enojada? No sé, por eso te pregunto. Bueno, estás muy paranoico, Peter, me parece. ¿O estás paranoico? O pará, ¿o estás con cola de paja? Tiene un carácter muy fuerte para Pedro, que es un poco apocado. No, o está con cola de paja, chicos, porque yo el otro día... ¿Algo hizo? Sí. Yo estuve en Estes el Show cuando quedé sentenciada y Belén Francese dejó entrever algo. Siempre deja entrever cosas. Claro, pero esta vez lo dijo así como muy fuerte, ¿viste? ¿Qué dijo? Como que Peter se le hacía a la linda, lindo a todas. ¡No! Perdón, yo puedo hablar, trabajo con Peter hace cuatro meses. Eso es una injuria y no te lo voy a permitir. ¡No te lo voy a permitir! ¡No te grites! Yo trabajo hace muchas veces y nunca se hizo el lindo acá. Llega, trabaja, buen día, buenas noches. ¿Y con Belén? No sé, pero no la conoce. No, es trabajo. No la conoce. Diría Manuel Lavarrete, es trabajo. La conoces a... Con Belén no pasó nada, nunca. No, nunca. ¿Pero te gustó? No. No, pero Belén capaz de celos lo dijo, Pau. No, porque, chicos, yo como que siento que tengo el amor muy cascoteado. Ah, ah, ah. Tengo el corazón cascoteado. Es Belén, es Belén la que lo busca. Belén te lo está cascoteando. ¿No te das cuenta la facha que tiene? ¿Sabés cómo juega la pelota? Con los bailarines. ¿Sabés lo gracioso que es cuando hace esos pasos? ¡Hacéle el paso de Axel Rose! ¡Hacéle el paso! ¡Hacéle el paso de Axel Rose! ¡Mostrále, mostrále! Sí, sí. ¡Cansa el Rose, poneme, Juli! Mirá, mirá lo que es esto. Te morís con esto. A ver, tengámosle por... Bueno, por favor, hacéle el paso de Axel Rose y matala. Porque si después de lo que hiciste... Ah, mirá qué lindo momento. Ay, chicos, no, para, no es mucha información. Este es Guns N' Roses, pero cuando hay un momento que el chabón... Antes de empezar, que hacía cover de Buddy Chacker. Subí, subí, subí. Todavía no sabía lo que era. Vale, Peter. Voy. Peter, te está metiendo la presión. Yo te canto. ¡Cortame la música! Cortame, yo te canto. Mirá lo que es que es Axel Rose, boluda. No, pará. No le des ese tipo de consejo porque no se la levantan ni con una grúa. ¡Claro, pedo! Este es el tema, el paso de quien... Yo te digo una cosa, si después de esto, vos estás dura de corazón, es porque no tenés corazón. Es tu culpa, Pau. Miren lo que fue esto, por favor. Vamos a ver. Argentina vibró. ¡Claro! 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 Me dijo el un sol para los niños, me vio de atrás y fue la primera palabra, Marcelo. ¿Qué te dijo? ¡Coché, Paula! ¿Sos chueca? Un galán. Lo que quiero decir es que el señor le canta canciones de rec... A Paula. ¿Le vas a dar una canción de Montana? Por ejemplo, un tan enamorado, ¿lo sabe? ¡Sí! Es el que más sabe. Pedro canta para Paula Chávez. Atención. Por favor, por favor. Permiso. ¡Viene, viene, viene, viene! Quizás te puedas preguntar... ¡Vamos, vente! La chica mueve, ¿eh? ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? ¡La está mirando a los ojos! ¡La mira a los ojos! ¡Vamos, ven! 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 Me gusta caminar Vas abrazándome Agarra el alma Sin risa que te morres Agarra, toquela Amor es mío Lo nuestro es como es Es toda una aventura No hace falta nada Y estoy aquí ¡Vamos, ven! Para me enamorar De ti Que la noche dura Un poco más ¡Vamos, ven! El grito de una ciudad Que ve nuestras caras La humedad Y te haré compañía Increíble Increíble Muy linda pareja Te amo, te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo No, le va a cantar Todas las montañas Un mundo ideal Todas no Esta la sabe Voy a cantar toda Señores Quedó emocionada Paula Yo creo que le hemos encontrado Novio Acá el amigo Pepe Para remar Escuchame No digo que ya No lo vas a hacer Por seis meses Toda la Argentina Me está diciendo Chueca por culpa de él ¿Cómo que dice? Ah, Chueca Pelo de menos Chueca cariñosa La primera A esta, eh La primera A total, eh Quiero que cuando esté próximamente Paula Chávez Le cantes un tema Sin la voz de fondo de Ricardo Montaner Y le hagas como un video también romántico A Paula ¿Puede ser? Perfecto ¿Te está ayudando o te está hundiendo? Música maestro ¡Vamos! Me encantó Por la creatividad Por lo que han avanzado Hoy es un día ¡Diez! Yo creo que fue la historia Que más me gustó de todo Ahí está el voto Se ha querido Regalo por Me pareció que hubo momentos En donde hubo algunas pequeñas cositas Ahí está el voto de Aníbal Cuatro Cuatro no, era un cuatro Cinco Hubo desprolijidades Ocho señores Paula, trabajar Trabajar los brazos y las piernas Para mí es un Siete, veintinueve Bueno ¡A vos! ¡Bueno! Vení, Paula Estuvo buenísimo, man Estuvo muy buena la corte Sí, ¿no? En serio te digo Fue explosiva Capaz que Peter me desconcentró No sé, me encantó Bueno, dejémoslo solo Bueno, estás enojada conmigo Porque te hice desconcentrar Me desconcerté Para mí bailaste muy bien Pero vos no estás en el jurado, Peter No está mi amigo Ricardo Que te va a poner un diez Bueno, hacete a mía de Carmen Marvieri Por favor, la próxima Bueno, pero no vas a quedar sentenciada No Es complicado No, 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 no La noche dura un poco más De la natura Dale, dale Dale, dale Subí un poco Un sueño difícil de ver Si te gusta despacio, aliento y suspiro Si Dios anochece Tan enamorados que así La noche dura un poco más Amor, amor, amor ¡Ay, esto me pone loco, mi querido! Sí La mano es un gran avance Porque yo la mano así No se la agarro a cualquiera Yo cuando toco la mano Yo ya siento cosas Tocame la mano La mano es mucho, chicos, tocar así La mano con tanta fuerza Paula, te digo una cosa A mí me gusta esto Y creo que tengo una solución para vos Tengo una solución para vos Pero te la voy a dar después de que venga la gente ¡Yeah! ¡Yeah!